Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Si queréis conocer todos los entesijos y cómo ir rápido en Charlotte Roman en el Skippy, estáis en el sitio adecuado. Seguidme y vamos a ver todas las claves de este maravilloso circuito de Charlotte Roman. ¡Vamos a ello! Bueno, pues nada, aquí estamos encarando ya la última curva del circuito y vamos a por ella, ¿vale? Recordad, un 1-32-0. Primera curva, muy importante, ¿vale? Frenamos aquí, llegando al 1, ¿vale? Más o menos un poquito antes del 1 o sobre el 1, ¿vale? Dependiendo un poquito ya la sensibilidad que tengáis con el freno. Muy importante, pegarse lo máximo a la derecha posible, lo máximo al muro, tocar un poquito el freno para descuadrar el coche, hacer un poquito de trail braking, e irnos apuntando al vértice interior, ¿vale? Importante, no perder mucha velocidad ni derrapar demasiado. Intentar encontrar el punto óptimo, donde busquéis ese paso por curva fuerte. Curva de tercera, ¿vale? Tocamos ahí vértice. Esta sección muy importante, ¿vale? Cuando tengáis las ruedas calientes, tratar de no levantar en la curva. Meter cuarta justo en el vértice y atacar el muro interior, como si le fuerais a dar. Aquí, fijaros, yo levanto un pelín penada para corregir el coche y aquí vamos a esta curva, ¿vale? Esta curva es una curva de doble vértice, donde lo primero que tenemos que hacer al llegar en cuarta es tirarnos muy bien al interior de esta curva, coger el vértice. Yo la dividiría en dos, a pesar de que se trata como una única curva, la dividiría en dos primeros pasos. El primer paso, atacar muy bien el vértice interior, en cuarta, ¿vale? Manteniendo lo máximo posible el acelerador. Vais a tener que ir levantando progresivamente, hasta levantar del todo. ¿Vale? Vamos levantando aquí. Aquí, muy importante. Bajamos a tercera, ¿vale? Ya vamos a atar el segundo vértice. Dependiendo de cómo estéis colocados, incluso a veces tendréis que tocar un poquito el freno. Yo, si os fijáis, toco un pelín de nada el freno. A ver, ahí, lo veis que está. Toco un pelín de nada. Es más que nada hacer un poquito de colocar el coche, ¿vale? Colocar el coche para que siga agarrando de la parte delantera. Este segundo vértice es muy importante. Cogerlo bien de afuera hacia adentro, atacando el interior, pero sin darle a la banana azul. ¿Vale? La banana azul lo único que va a hacer es levantarnos el coche, descolocarnoslo y salir por la hierba. Entonces, muy importante. A ver. Fijaros. Llegamos al límite. Al límite de la banana azul. Salida. Vamos a salida, le damos salida, salida, ¿vale? Ahora llegamos a esta curva que es muy parecida a la anterior, ¿vale? Es una curva que llegamos en cuarta, en cuarta, en cuarta y frenamos aquí. No hay un punto de referencia claro donde frenar. Yo creo que yo al menos lo que utilizo es vuelta a vuelta y visualmente te colocas. ¿Qué decir en cuanto...? El primer vértice es sencillo, ¿vale? Es atacarlo y ya está. El segundo, hemos de ir a darle a la banana, ¿vale? Así, como os lo digo. Si os fijáis, hay casi un metro de separación entre lo que va a ser el piano y el muro interior y hemos de pasar por ahí dentro, lo más pegadito al muro. Si no, el perante negativo de esta curva nos echará hacia afuera. Que nos echará hacia afuera quiere decir que una, vamos a tener que levantar, ¿vale? Y otra que si no levantamos nos vamos a ir a la hierba, entonces perdemos la vuelta. Fijaros como incluso cuando estoy en el medio de la curva, o sea, lo más pegado al muro, cierro el volante del todo para tratar de coger ese grip máximo, ¿vale? Fijaros, me meto para el equipo de tirado y fijaros cómo está. Ahí el volante totalmente cruzado, ¿vale? Como si le fuéramos a dar al muro. Algo así, tendremos muchísimo sobreviraje y nos iremos más lejos. O sea, por eso no preocuparos de darle al muro que es muy raro darlo. Si no, ¿qué va a pasar? Si no vamos a pasar ese metrito más lejos, que nos va a hacer pasar por encima de este piano, nos va a descolocar el coche y tendremos que levantar. Si no, forzaremos el tronco. Aquí acordaros que el circuito tiene una pequeña cambio de elevación. Intentar pasarlo con el acelerador a tope. Si os fijáis aquí ahora mismo estoy levantando un 75%. Es un segundo, ¿vale? Es más que nada para colocar el coche y sentir ese feeling de agarre de los neumáticos. Siguiente curva. Nos da acceso al oval. Entonces, tenemos que intentar atacar el muro interior, ¿vale? Como si le fuéramos a dar, lo mismo que las anteriores. Y darle salida, ¿vale? Intentar no derrapar en esta parte del circuito porque es donde está el tiempo por vuelta. Vale, esta parte nada. Es una parte a fondo fácil. Intentar no meterlos por dentro, ¿vale? Porque no vais a ganar nada. Realmente no vais a ganar tiempo por vuelta. Y lo único que vais a hacer es estaros peleando con el volante. Incluso perder y verlo de apuntar. Llegando aquí. Llegamos. Frenamos en el 2, ¿vale? Aquí. Fijaros justo el cartel está aquí arriba. Y ya estoy preparando el freno. Curva de segunda velocidad, ¿vale? Pero que vamos a reducir de la siguiente forma. Quinta, cuarta, tercera, ¿vale? Una vez que estamos en tercera nos tiramos adentro. Y cuando vayamos a atacar el primer vértice, segunda. ¿Qué hago aquí yo particularmente? Hay otros pilotos que lo hacen de la forma. Yo particularmente sacrifico mucho la entrada de la primera curva para salir en la segunda con mucha tracción. Y poderme acercar mucho al muro exterior, ¿vale? De esa forma. Al muro interior, perdón. De esa forma conseguir la mayor velocidad y paso por curva. Y la mayor velocidad punta en la recta. Fijaros. Tercera, segunda. Metido. Me como el piano aquí. Podéis comeros el piano azul bastante, ¿vale? Yo diría que mientras no saltéis de las dos ruedas, os lo podréis comer, fijaos. Tengo prácticamente medio coche encima del piano azul. El segundo le pasa exactamente igual. Pero que no os derraba, ¿vale? Porque muchas veces pasa que nos coge mucho este segundo piano. Y nos da un pequeño trallazo el colche. Ese pequeño trallazo lo que va a hacer es disminuir nuestra aceleración. ¿Vale? Aquí le damos a salida, ¿vale? Como hemos hablado del volumen lo mal. Lo mismo que antes. Intentar no entrar en el apron. Porque no tiene mayor beneficio. Lo único si estáis en un 3-wide o algo. Lo que funciona o no. Bueno. Llegamos a la última curva del tiempito. Esta curva prácticamente te lo da todo o te lo quita todo. Para mí es una curva que se ha de tomar frenando totalmente recto y al vértice. Al primer vértice. He probado varias veces a venir un poquito más abierto y frenar para atacar la chica de otra forma. Pero ¿qué pasa? Que es una frenada en apoyo. Y el Skippy no es un coche que frene muy bien en apoyo. Al menos con mi estilo de conducción. Entonces suele dar un trallazo y sueles perder el primer vértice y consecuentemente ya te sale mal. Entonces yo lo que hago es frenar totalmente recto al vértice. Vengo en quinta, cuarta, me pongo en tercera, ¿vale? Y ataco el primer piano y el segundo piano. Cuidado con darle unas barranas azules. Se pueden rozar, pero que no salta el coche. Si tenéis, si estáis empezando igual es bueno que pongáis segundo aquí. Pero a medida que vayáis cogiendo confianza, esta curva se pasa en tercera bastante fácil. ¿Vale? En tercera. Fijaros aquí. Me tomo el primer piano. Llegando al azul, pero sin darle demasiado. El segundo igual. ¿Vale? Pero ojo con el segundo. El segundo sí que es un poquito más peliagudo. Si lo cogéis demasiado, saltaréis hacia el muro, ¿vale? O os descolocaré y podéis tenerlo aquí. Ya cerramos la vuelta. Vamos a volver a verla, ¿no? Ahora de manera más fluida. Y os digo dónde he cometido yo mis dos errores, ¿vale? Hasta aquí la vuelta va bastante bien. El primer error viene aquí. Fijaros, me dejo un metrito ahí al vértice de esa curva. Entonces aquí ya tengo que andar correciendo un poco más. Para meterlo bien. Calculo que he podido perder sobre una décima. Vale, esta parte va bastante bien. Aquí quizá se me va a impedir de atrás demasiado, pero no creo que me haya hecho perder ni siquiera una décima. Esta parte bien, esta parte bien. El segundo error va a venir ahora mismo en esta chicane. En la cual anda por primer vértice y en segundo salgo un pelín abierto, ¿vale? No me como bien el piano interior. Y tengo que, más que un error, diría yo que recorro más metros. Vale, tengo que esquivar el muro. Entonces, pues bueno, pierdo un poquito de aceleración. Gracias a punto. Fijaros aquí como tengo que... Vale, si os fijáis, tengo que esquivar el muro de esa forma. Y bueno, yo calculo que podría haber perdido en total de cinco y medio. De cinco y medio o dos veces. Vale, pero bueno, de todas formas es una muy buena vuelta. Así que nada, vamos a pasar ahora un poquito a comentarnos las claves de los puntos negros de este circuito. Salida. La salida es un punto aquí clave de conflicto, ¿vale? ¿Yo qué hago? Bueno, particularmente si estáis en hay ratings bajos o, bueno, hay ratings no muy altos, hasta dos mil, diría yo. Tened mucho ojo en esta salida. Porque esta salida es muy fácil que esté el típico espabilado que quiere ganar todo en la primera curva, ¿vale? Y recordad que este es un circuito que tiene muros, ¿vale? Es un circuito bastante largo y es un circuito que tiene muchas vueltas. Entonces, podemos adelantar. Lo tiene todo. O sea, no haréis visto en la primera curva. Pero, principalmente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Quizá, yo lo quería. Yo siempre que salgo, salgo un poquito, freno tarde, ¿vale? Porque todo el mundo va a frenar tarde. Entonces, tratas de frenar tarde. Y como es una curva bastante ancha, pues ir un poquito por fuera. Si salís bien, no tenéis a nadie, miráis por los espejos, no tenéis a nadie, atacar el interior. Ya vais a ganar más tiempo. Pero, bueno, neumáticos fríos, tened cuidado. Lo más normal es que aquí haya un coche trompeado, ¿vale? Se choque con el muro, aparece adentro. Es lo que os vais a encontrar. Prácticamente en todas las salidas. En la siguiente curva, aquí nada, ¿vale? Pero cuando tengáis neumáticos fríos, ¿vale? Este punto es un punto donde prácticamente uno en carrera trompea siempre. ¿Vale? Ya sea delante tuya o detrás tuya. Pero aquí trompea siempre. Porque al salir tanto en paquete, ¿vale? Te vas barajando, neumáticos fríos, fuerzas un poquito más de la cuenta. Y enseguida, enseguida se te va. Estas dos primeras, la primera curva y esta curva, tres, cuatro primeras vueltas, tened mucho ojo. Vamos a darle un poquito para adelante. Toda esta sección, ¿qué deciros? Bueno, en esta parte del circuito, si sus últimas vueltas lleváis a alguien pegado, cubrid siempre el interior. Aquí nunca os va a adelantar por el exterior. Es una curva que os echa para afuera, ¿vale? Y si vosotros vais por el interior, podréis estrangular al piloto con el que estéis compitiendo. Si tenéis que, si os aguanta muy bien por fuera y todo, pues bueno, tendréis que ceder. Pero recordad que tenemos ahora dos rectas enormes donde con el rebufo le podemos pasar bastante rápido. Vamos al siguiente punto. ¿Te ha llegado las dos chicas? Las dos chicas son puntos claros de incidentes durante toda la carrera, ¿vale? Al tener estas dos rectas tan grandes en estos rebufos, indican a que haya 3 wides y, bueno, y adelantamientos paralelos en toda la carrera. Entonces, ¿yo qué haría aquí? Si es luchando contra un solo piloto, yo elijo siempre el exterior de esta curva, ¿vale? Freno tarde, él va a frenar tarde por el interior, pero es una curva que tiene una sola trazada, ¿vale? Una sola trazada rápida. Entonces, si él se pasa un poco, le haremos el lacito. Entraremos, frearemos más que él, nos meteremos por el interior y traccionaremos en la salida más que él. Hay veces que incluso les da un culetazo, lo pierde o se van totalmente rectos con el perante. Si llegamos a un 3 wides, iros adentro, iros adentro porque ya sabemos que en iRacing el efecto dominó que suele haber dos 3 wides es enorme. Entonces, iros adentro y tendréis las mayores garantías de salir con menos daños porque 3 coches no entran en esta curva y el que va por dentro manda un poquito muchas veces y los va arrinconando a los dos de fuera. Y nada, ahora vamos a la última, que es una curva también de una sola trazada realmente. Entonces, aquí, si es últimas vueltas, vais delante, de frente del interior, que por fuera yo os aseguro 100% que no os va a adelantar. Y si os adelanta por fuera, mira, os quitáis los cascos, los aplaudís y grabáis la acción y me la pasáis porque es un sitio imposible de adelantar por fuera. Vale, salvo que el piloto del interior cometa un error. Si tenéis la suerte de ir muy pegados, él elige el exterior, iros al interior. Tendréis que frenar fuerte, tendréis que parar mucho el coche, pero yo creo que le vais a ganar la posición. Y nada, hasta aquí. Vale, chicos. Pues espero que os haya gustado, que os haya servido esto. Y nada, yo creo que es un circuito muy interesante, un circuito rápido. Y un circuito que con estas claves que os he dado, fácilmente estaréis en un top 5, podio o incluso victorias. Vale, pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado, es así, dale un like, suscríbete y nada, nos vemos en pista. Hasta luego, chicos.